La mayoría de los que ya están en mi canal no saben por qué es tan épico que esté haciendo un top 8 del Terraria Pero al fin ha vuelto el make de verdad para otra vez irse después de este video Porque me da hueva editar chido Pero hoy he vuelto otra vez para quejarme una vez más De las porquerías que están haciendo Relogic para su última actualización Que si bien hay cosas muy god que ver También hay cosas que ni mi perro quiere regaladas wey Así que hoy vamos a juntarnos todos para planear nuestra próxima furia en Twitter a Relogic Y no levantar ni 3 likes Entonces si quieres ver desde decepciones que nos pusieron desde la última actualización Hasta decisiones que hace Relogic que me planteé si realmente quiero seguir jugando este juego Así que quédate a ver Top 8 peores cosas de la actualización El número 8 si es algo sus Sabes lo que es tener los huevos llenos pero no poder vaciarlos porque hay visita Eres manco o algo así por parecido Pues ese sentimiento de los huevos llenos lo tengo Pero desde hace un año hijo de su Nos habían prometido la actualización del Terraria en el 2023 Y para como pinta este desmadre va a llegar hasta el 2025 Que hasta los del Calabity ya sacaron dos actualizaciones Y mira que ellos igual trabajan cada que quieren Pero no mano Despertó nublado hoy en las oficinas Hoy no se chambea En Relogic parece que es ilegal trabajar de lunes a domingo O por qué viene de rodillas esta chingada actualización La verdad el tiempo de espera que se están aventando los de Relogic para sacar una nueva actualización Es tremendamente desesperante Más cuando cada mes tienen los anuncios de los spoilers Y que nada más nos llega a la puta fecha Para alguien que juega esto de vez en cuando La verdad si está bien esto Pues le da un tiempo de descansar al juego Y que cuando salga esta nueva actualización Poder rejugar el juego sin sentirlo tan pesado Pero para alguien como yo Que quiere exprimir esta madre como limón de taquero Ya por favor Necesito el dinero Necesito contenido Estoy alargando las series mil años para que llegue esta actualización ¿Cuántos más me paso el Terraria quieren que haga? ¡Quiero dinero chingada! A ver, esperen, esperen Que acaban de sacar un State of the Game Y efectivamente Relogic una vez más no tiene los huevos de dar una fecha Y ni siquiera han confirmado Que sea para este año la actualización Oh no, yeah ¿Saben? ¿Cómo me zurra que agreguen cosas que nadie pedía? Nadie necesitaba No tiene ningún tipo de relevancia Y solo agregasta en el tiempo A los desarrolladores ¿Por qué ahora están anunciando pinturas nuevas, güey? Entiendo el meme de la pintura de AirPlay Pero fuera de eso ¿Por qué? ¿Quién las quiere, güey? ¿Quién las pidió? Es como si yo ahorita Agregara también algo ¿Se ocupaba? No Pero gasté como 10 minutos de mi vida Poniendo algo tan irrelevante como eso En vez de poner pinturas nuevas al juego ¿Por qué no le ponemos Pero ganas a la actualización, hijos de su puta madre? Les juro que si les ponen esas ganas de anunciar Puras mamadas de spoiler Se las pusieran a la actualización Y hasta habría salido, cabrón Así que hurra Más pinturas que agregar a la colección ¿Y por qué no me coleccionan? Pero los huevos La verdad de estas pinturas Sí siento que es de las cosas más irrelevantes de la actualización Entendería algunas Si son gags a los mismos desarrolladores O cosas que quedan bien decorativamente Pero hay cosas que ni echándole ganas al coco Se ven chidas, güey Entonces qué bueno Que no le pusieron tanto empeño Y tiempo en esto Pero siento que son demasiado irrelevantes estas cosas En el número 6 Al chile ¿Tengo sentimientos encontrados? ¡Uhú! ¡Qué chido que van a poner! Logros nuevos Y también No mames Van a poner logros nuevos, güey Y yo soy el baboso que prometió sacar los logros nuevos En caso de que salieran más Y toda esta actualización parece estar enfocada a estas Seeds secretas Y saben cómo es Red De hijo de su... Huele todo esto a que nos van a poner un logro Así bien cerdo, marrano, cochino De pasarte el Terraria en modo legendario O en la Seed de Not The Beast No sé, una porquería así bien asquerosa Entonces, a la vez de que estoy diciendo de que Ya salga esta actualización Estoy rezando Porque nunca lo haga Aprecio mi salud mental Esa madre no me va a destruir No, no, no Lo que le sigue, hijo de su madre Este punto puede estar tan arriba en este top Como muy abajo Dependiendo de los logros que se atrevan a poner en esta actualización Si no es nada del otro mundo Y son cosas fáciles como la actualización Cuando sale el 1.4 No pasa nada Bienvenidos sean Pero si por chuchito santo Se les ocurre poner una mamada Así bien desquiciada De completa 500 misiones del pescador O pasarte el juego sin tener equipado Nada en una sección de accesorios o armadura Voy hasta Estados Unidos Y les hago un culiacanazo en esas oficinas de Rilogic En el número 5 Ya, ya es algo tranqui Algo con lo que cualquiera podría empatizar A ver Te pongo estas rolas ¿Qué piensas? El inicio del juego Pues, algo épico En las cavernas Además de estar plagados de memes Estas rolas Épico ¡Diam! Una de las mejores rolas de jefes en el juego No puse la de plantera Porque casualmente tiene copy Por una disquera rusa Toda extraña Pero ¿Qué onda? ¿Qué pasó con la nueva rola de los memelos? Sí, si bien admito Tiene potencial Pero No se escucha al nivel De estas otras Después de que en la última actualización Nos dieran un rolón Como fue el de la emperatriz ¿Por qué ahora nos dan esto? Se siente que hasta es un compositor diferente Aunque Sé que es el mismo Como que ese día ese güey No sé Paró inspirado en hacer rolas Y nos dio Pura mamá Mira Que ni a la de a huevo entran los zapatos Mi rey Si nos ibas a dar estas mamadas Mejor No nos hubieras dado nada Y oye Mike ¿Tú lo hubieras hecho mejor? Pues al chile no güey Pero Para eso mejor hubiera reutilizado Otra rola Y habría quedado mucho mejor Esto Si siento que es uno de los cambios Que no necesitábamos Y que siendo sinceros Hubiera mejor dejado esto como está Y ya No necesitaba más Les planteo esto Todos en nuestro grupito de compas Siempre hay uno que rompe de más los huevos En mi caso Yo soy el rompehuevos de mi grupito Pues no en el juego Pusieron más herramientas Para ello güey Porque bien inocentes Quisieron agregar una nueva esquina A las bolas de nieve Pues ahora van a ser bolas Pero de barro Ya viendo las actualizaciones Y todos los anuncios Que han estado haciendo ¿Por qué no hicieron unas bolas Pero de caca? Con la importancia Que le están dando a la caca En este juego No dudo en que en algún momento Vaya a hacerse canon esto Pero ¿De qué estábamos hablando? Ah Las bolas de barro güey Pues por eso El concepto que tiene ¿Qué necesidad había de desperdiciar tiempo en esto? Si bien Siento que está más útil Las bolas de nieve Porque al menos se usan como un munición Y esta madre Ni de meme sirve güey Mejor iban a hacer bolas de algo Que hicieran Las bolas de caca Y que dejaran el debuff De mal olor Y eso Mira Que una chamba Relogic Una Y tenían que sacar Estas mamadas La verdad Va a estar chistoso Aventar una O dos bolas de barro A mis compas Me voy a reír Del chiste Y ahí va a quedar Para el olvido infinito Este ítem En el número 3 Jeje A ver Tengo una pregunta Para ti mi compadre ¿Qué tanto te cagan Las trampas en el juego? Porque a todos Nos matan por igual Así tengas dos días Jugando esta cosa Como dos mil horas En este marrano juego Por esta misma razón Yo no tengo una partida En hardcore Siempre me muero Con las porquerías Estas Pues imagina Pasar estas A un evento normal Va a estar normal En la superficie Y cuando menos Lo esperas ¡BAM! Un piedrazo En la mera Mema La verdad Es que esto suena Peor de lo que es Porque solo te metes En un edificio Y fin de la discusión O Imagina usar esta babosada En medio de un jefe Como el devorador Les vuelas la mema De un soplo Pero Por efectos de gameplay Siento que si va a dar Más Que hueva Este evento De lluvia De bolas Porque así como las trampas Las primeras veces Que caes Te da gracia Y ya después de un rato Solo te quieres cortar Los huevos Por estas porquerías Y si mejor le echamos ganas De sacar la actualización Antes En vez de plantear A ver ¿Cómo podemos romperle Los huevos A los jugadores Veteranos del jueguito? Y si mejor En vez de rompernos Los huevos Nos los acariciamos Todos juntos La neta Este punto Si está bueno Pero ya después De 5 minutos Esto si va a ser Bien rompehuevos Y nadie va a querer Jugar esta seed Así como le pasó A Don't Fix It Boy Entonces Así me quedo Estoy bien Sin esta porquería Y por fin En el número 2 Hay algo serio En este top La verdad es mi única Queja real Contra Relogic Entonces Es el único punto Que si lo voy a hacer serio Confirmaron Que arreglarían el bug De conseguir cualquier item En el juego Con la estatua de Beast Y todo este desmadre Cae esto Ya le hice Un video entero A ver Aquí va el Por qué no deberían De arreglar esto Por varias razones Primero Este bug Si está muy roto Pero creo que Podría entrar Dentro de los bugs Que si podrían existir Vaya Entraría en la categoría De ser aceptable Porque aparte De ser muy específico La verdad Es muy difícil De entender Ni yo Cuando le hice un video Lo terminaba de entender Del todo Hasta semanas Después de lo que pude ver Con Speedrunners Y todo eso Lo entendí Finalmente Normalmente arreglan Estos bugs Porque si romperían La progresión del juego A alguien Que apenas Se acaba de comprar El Terraria Pero Vamos Alguien que acaba De comprar el juego En la perra vida Va a entender esto Ni güeyes Que ya llevan tiempo Jugando Entienden del todo esto A la fecha Sigo recibiendo comentarios En este video De que no funciona Cuando seguramente Este bug Lo siguen Haciendo mal Los únicos Que de verdad Sacaban el provecho De este bug Eran los chicos Que hacían Speedruns Y bueno Después de que saquen La siguiente actualización Va a ser imposible Romper los records En este juego Porque este bug Era un Parote Ya ni te digo Que no arreglen El bug De los cristales infinitos Para que veas Esto si está roto Mejor arreglaron este Que siendo sinceros No le hacía daño A nadie Mejor Relogic Y por fin Estamos en la cúspide De la maldad De lo que puede llegar A ser el ser humano Algo Que nadie había pedido Pero solo la maldad Se respira en este cambio El corazón Del carmesí Ya no parece Un culo caminando Ahora esta mascota Tuvo un remake A su Sprite Y por fin Sus diseñadores Se habían dado cuenta Que habían metido Un culo Como mascota Y dejaron Este nuevo Sprite Todo raro Ya no parece un culo Pero tampoco Parece un corazón Parece un chile morrón No, no No el perro conejo ese Un chile morrón De esos mexicanos Gente Gracias a este cambio Yo pronuncio Que la 1.4.5 Como una de las más grandes Pero Como una de las peores Que pueda haber En la existencia del juego Son mamadas Son mamadas Chinguen a su madre No, no Otra